Y es importantísimo detallar, analizar, poder irnos hacia atrás, en marcha del tiempo, hacia esos primeros días de investigación del caso de Deván y Susana Escobar Basaldúa, donde, como ustedes saben, siempre se habló, siempre, pero siempre se habló, de que las cámaras de videovigilancia del Motel Nueva Castilla no grababan, sino solo monitoreaban. Esto, bueno, siempre fue un factor determinante para que Deván nunca fuese hallada hasta el 21 de abril, que por obra mágica, a pesar de todas las búsquedas, a pesar de que en algunos momentos sí se encontraban personas en las afueras, en los alrededores de esas cisternas, nadie, nadie, absolutamente nadie se percató ni detectó por el olfato el cuerpo en descomposición. Y hay que hablarlo claro así. Pero mágicamente, a más de 60 metros de distancia, una persona trabajadora del motel sí detectó el olor del cuerpo de descomposición en la cisterna. Esto es totalmente raro. Pero acá vamos a analizar esa parte de los videos, del por qué siempre se habló de monitoreo. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué, de alguna u otra manera, se sugestionó a toda la gente que estaba pendiente del tema, pendiente del caso en esos primeros días, de que las cámaras del Motel Nueva Castilla no grababan, sino solo monitoreaban. Yo me voy a ir rápidamente por acá. Y bueno, hoy hay este video en cuestión. Hay varios, ¿no? Pero este es de gran importancia. Estoy en la página, en el canal del señor Fabián Pasos, de Mafián TV. ¿Ok? Yo lo llamo al señor. ¿Ok? Aunque recíprocamente no es igual. ¿Ok? He recibido muchos insultos por parte de él, sin motivo, sin razón. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso. Sino sencillamente voy a hablar de este video. Porque este video, no sé cuándo fue grabado. Ojo, él solo tiene la respuesta. Pero sí sé que fue subido el 21 de abril del año 2022. El día en que Devani, pues primero, fue detectada por una empleada del motel y fue recuperado el cuerpo en la cisterna. Pero ¿por qué es de gran importancia para mí? Porque acá, bueno, él accede dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla y en un breve lapso de dos minutos y medio, tres minutos, pues, sugestiona o nombra muchísimo la palabra monitoreo. Monitoreo, él descarta totalmente la posibilidad de que las cámaras del motel Nueva Castilla grababan. ¿En base a qué? ¿Por qué lo hace? Ya son mis preguntas. Yo quiero que ustedes me ayuden y vamos a escuchar el video. Vamos a analizarlo. Y me ayudan a contar cuántas veces dice monitoreo. Voy a pasar rápidamente por acá. Ok, vamos a escucharlo. Dentro del motel Nueva Castilla. Me permitieron el acceso para poderles mostrar a todos ustedes justamente la existencia de estas cámaras. Recuerden que las estamos contando. Por lo menos aquí hay una, en la parte de hasta allá arriba. Sin embargo, tanto esta cámara, que es la única que da hacia el interior del motel, y una más que está de este lado, son las únicas que pueden registrar propiamente a los carros que llegan hasta este lugar o que llegaron a esa manera. Bueno, él en este momento está contando las cámaras en ese preciso instante. Yo estoy contando cuántas veces dice monitoreo. Cabe mencionar que en el motel Nueva Castilla no hubo una orden de cateo. Al contrario, ellos proporcionaron todos los datos suficientes. Y aquí en la pluma, donde pagas para poder entrar al motel, propiamente te encuentras otra cámara, que es esta cámara de aquí. Y esa cámara de aquí también es de monitoreo. Van dos veces. Dos veces ya. Ok. Más no es una cámara que esté registrando y que grabe absolutamente todo. Hay que tumbar justamente este rumor, donde aseguran que el hotel tiene cámaras que den propiamente hacia el predio o hacia el lugar donde se extravió Devani. Un dato interesante que debes de guardártelo. No hay cámaras del hotel exteriores, ni siquiera de monitoreo. Tres. Sigamos contando cuántas cámaras hay en esta zona. Vamos desde el hotel y justamente hasta la quinta. Bueno, y esta parte es muy importante, ¿no? Porque supuestamente él acá se entrevista o entrevista o habla, conversa rápidamente con una supuesta empleada del motel Nueva Castilla. Voy a omitir mi juicio de valor en este sentido. Pero él anteriormente está diciendo de que nunca hubo orden de cateo. Nunca hubo orden de cateo. Debe ser que antes de grabar esto, el se entrevistó con alguien o que le dijeron o que ya tiene la información exacta y verídica. Ok. Porque el motel supuestamente para esta fecha, ojo, no sé en qué momento fue grabado esto, pero sí fue subido el 21 de abril. Ya el motel había entregado todo. O sea, que él supuestamente estaba seguro de que las cámaras no grababan, sino eran de monitoreo o que sencillamente estaba sugestionando. Tenemos que especular de esta manera porque no hay respuestas. Ok. Pero acá sucede algo muy importante. Él pregunta, pero su manera de preguntar es de sugestionar la respuesta a recibir. Y vamos a escuchar. Cuatro. Algo que quiero comentarte antes de dejar este hotel Es propiamente la existencia Repito, mira, aquí hay otra cámara Es la única Es la única que da hacia el exterior Pero repito, estas cámaras son de monitoreo Cinco Cinco o seis veces Cinco o seis veces Imagínense, este video dura 17 minutos con 29 segundos Apenas estamos en el minuto 2 con 43 Si le restamos el intro del video Son unos 10 segundos Prácticamente en dos minutos y medio Nombra de cinco a seis veces Que las cámaras del motel Nueva Castilla son de monitoreo Él certifica ¿No? Certifica y de manera Ojo De manera muy enfática A toda su comunidad A millones de personas que lo estaban viendo en ese momento De que las cámaras son de monitoreo ¿A cuenta de qué? No sé, ven aquí abajo de sus comentarios A mí me parece extraño esto Ojo, no voy a emitir Mi juicio de valor al respecto Pero yo también quiero pasar a este punto de vista ¿No? También porque estamos analizando ¿Por qué? ¿Quién es? ¿No? De manera tajante y enfática Y oportuna Dijeron de que las cámaras Del motel Nueva Castilla Solo monitoreaban Acá estoy también del 21 de abril Subido por Milenio Noticias Con Azucena Uresti En vivo Llamada telefónica Gustavo Adolfo Guerrero Para ese momento fiscal De justicia del estado de Nueva León También enfáticamente Dice que las cámaras Son de monitoreo Ahí se los voy a dejar Para que recuerden Recuerden La última El hotel no tiene videos Únicamente tiene monitoreos Momentáneos Se graban Pero no No se graban Ese es el problema Desde un principio Fuimos ahí al hotel Pero ellos nada más tienen Este Pues Como para Estar vigilando En el momento Pero no se graban Correcto Nuevamente En vivo En televisión nacional E internacional Pues el fiscal El que debió Estar a cargo De toda la investigación De todos los protocolos Y procedimientos Pues él dice De que ya para esa fecha En que el cuerpo de Evani Supuestamente Estaba siendo recuperado Pues Las cámaras No grababan Así de sencillo ¿Por qué? ¿Por qué se omitieron Tantos protocolos? Según Según Las empleadas Del motel Nueva Castilla Estas dos Elia Yurit N Analiza N Que están Ahorita en un procedimiento Judicial Por falsedad Por falsedad De declaraciones Y encubrimiento Pues A lo mejor Ellas Irán Alegar En su defensa De que Los protocolos Por parte De la fiscalía No león No fueron seguidos Como Debieron ser Que no se Pidieron Las grabaciones Por escrito Con órdenes judiciales Y que por ello Ellas no entregaron Absolutamente nada En su debido momento ¿Ok? Lo que se sabe Según Los documentos Filtrados Del carpeta Investigación De la fiscalía Nuevo León Que fueron Regados En las redes Sociales Pues Elia Yurit N Si entregó Dos CDs Dos CDs Con grabaciones De una cámara Que está en la caja Pero hasta allí No se habla De DBR No se habla De Tantos días De respaldo De grabación De esos DBR Sino hasta el 22 de abril Un día después De que Ya se encuentra El cuerpo De Bani Y que Bueno ya Las fiscalía No león Oye Pero si habían Cámaras de grabación Y grababan Las cámaras Porque entonces Se cambia De un momento Para otro De un día Para otro Toda la versión De que las cámaras No eran de monitoreo Sino que si eran De grabación Y estoy acá Mira en esta parte Esto es Una hoja De la carpeta De investigación Del documento Cuando Le hacen entrega A la fiscalía Nuevo León Los DBR Con el material De videograbación Y acá Ustedes pueden observar Que dice Respaldo de video De 403 días Y acá Bueno me parece Extraño No se que piensan Ustedes de esto Para los que están Empapados Este tema Acá hay una incongruencia Durísima Grandísima En este documento Pues dice Acá la fecha En que hacen El respaldo Desde el 2021 Febrero del 2021 17 De febrero Del 2021 Para ser más Exactos Pero si me voy Pero si me voy A un contador De días A un contador De días No son 403 días Del respaldo Que hay Y puedo irme Rápidamente Por acá O calcular El tiempo Entre dos fechas Vamos a esperar Que cargue un poco Acá Para que ustedes vean De que esta fecha Está mal Eso está mal Yo puedo Colocar acá 17 De febrero Del año 2021 Y A la fecha En que fue Recuperado Todas esas grabaciones Ok Que fue El Y acá Lo puedo detallar Miren Miren la fecha De la cámara 22 2022 9 de abril 2022 9 de abril Entonces Pongo Hasta el 9 de abril Vamos a ver 2022 9 de abril Ok 9 4 2022 Bueno y aquí ya Ya me dio Ok Y mire Las fechas Las que están En el documento 17 de febrero Del año 2021 Y del momento A donde Cierra ¿No? Supuestamente Que están Enfocando acá El respaldo De 403 días Desde el 17 De febrero Por acá Me dice que es El 9 de abril Del año 2022 Hasta el sábado A las 10 Y 7 Con 14 Segundos Ahí ustedes Están viendo No estoy Mintiendo Esto es lo que Dice el documento Que está dentro De la carpeta Investigación Que se filtró Y que aún Esto sigue activo Ok Esto sigue activo Pero que pasa De que Son 416 días Del respaldo ¿Dónde están Los otros 13 días? Esto es Una Incongrencia Grandísima Señoras y señores Una incongrencia Muy Grande Grande No sé ¿Qué opinan Ustedes? Estamos para opinar Para analizar Y Bueno Ya saldrán Por allí Mis Adorados Haters Criticones De que Es lo mismo Más de lo mismo No señoras y señores Nadie Absolutamente Nadie De los que Hemos Analizado Este caso Ha hablado Sobre la Incongrencia De quién O por qué Se sugestionó O se mintió De que las cámaras Del motel Nueva Castilla Grababan O solo Monitoreaban Y yo le estoy Dejando Algunos rastros Por allí Porque si vamos Al caso Las autoridades Tenían Haber recuperado Estas grabaciones Desde el principio Entonces Hay que creerle Al señor Aldo Fassi Secretario de Seguridad Para el momento En que dijo Que era Una falla humana Masiva Entonces Estas palabras Todo el mundo Se deslindó De responsabilidad Acaso Yo respeto Mucho El trabajo De todos Son todos Profesionales Bien sea En todos Los escalafones Del gobierno De las fiscalías En fin Pero acá Quien cometió Los errores Si vamos Al caso No se puede Deslindar De responsabilidad A los superiores Ellos son los que Tienen que estar Al frente De que los procedimientos Se Lleven a cabo Al 100% O no es así O no es así Yo no estoy Equivocado Con eso Es algo real Y yo Les voy a mostrar Otra cosa por acá Porque nuevamente Me voy Acá A Youtube Voy rápidamente A Youtube A un canal Y esto ya se lo he mostrado Hace algún tiempo Hace algún tiempo Y es del canal Rayos X Este señor De este canal De Rayos X Pues le hizo Un podcast Hizo un podcast Junto al señor Fabián Pasos A Mafián TV Estaba muy famoso Muy pegado Porque él había Ayudado Muchísimo En las labores De recuperación O búsqueda De Devani En los días Que estuvo Allá En el área De Escobedo En el Montel Nueva Castilla En fin Bla 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 Pero acá lo que me interesa Es algo Y se los tengo que hacer Tengo que ser directo Tajante Objetivo Y las personas Que tienen la responsabilidad De hablar Ante una cámara Y ante Un micrófono Bueno Deben ser Totalmente Transparentes Deben Tener en cuenta Que todo Lo que diga O lo que uno diga Puede ser utilizado En contra Y La responsabilidad De las palabras Responsabilidad En lo que se dice Entonces Escuchen esto acá Escúchenlo Una teoría ¿Cómo terminó ahí? Feminicidio Feminicidio Sí, claro Sí, o sea Algún chulo dijo Yo la quiero a ella La escogió Le hicieron lo que hicieron Y la fueron a tirar ahí O la tuvieron en otro lado Y después ya La fueron a dejar ese lugar Lo interesante Es que yo le hablé A los que la tenían Yo le quise hablar Con esta Lo interesante Es que yo le hablé A los que la tenían Esto es lo que dice Yo no estoy mintiendo Esto es lo que está Diciendo este señor Fabián Pasos Entonces Mi pregunta Específica Directa Es Hacia todo el público Que me ve Hacia toda la comunidad Y también Hacia las autoridades En algún momento Pues Ven estos videos Ven estos análisis Porque sé que algunos Lo hacen Sé que algunos Sí lo hacen Es ¿Por qué este señor Fabián Pasos De que bueno Ustedes Han visto Y se han dado cuenta Que Ha sido un Vilcamaleón Que se ha cambiado Y se ha quitado La piel O se ha camuflejado Las veces que ha querido Y para tener rating En sus medios sociales ¿Por qué no ha sido llamado Para ser testigo? En el caso de Deván y Susana Escobar Basaluda Él se ha jactado También de que Tiene mucho Material De video De que no ha mostrado ¿Por qué no ha colaborado Entonces con las autoridades? ¿Por qué las autoridades No lo han llamado Como testigo? Y también Es un llamado Es un llamado A la parte De la familia Escobar Basaluda Y a este grupo De abogados Que también Ellos Interactúan Con la CEAP De que Deberían solicitar Que este señor Pues sea testigo Y tiene algo Que decir Y si sabe más Pues que colabore Las autoridades Porque decir Cosas por decir Simplemente Para aumentar El rating O la popularidad Eso no se vale Así de sencillo Voy a dejarlo hasta acá Espero que le haya gustado Este breve análisis De este video Y vamos a seguir Hablando de Vani Porque queremos justicia Y queremos la verdad Hasta el próximo video